Mirando en el calendario Fechas para celebrar Desde enero hasta diciembre Una había dejado atrás Y era la más importante El cumpleaños de mi apar El 19 de marzo En San Juan del Norotán El estado de Durango Los 20 corrían ya Ahí nació Don José Aispuro En tierras del Alacrán Los golpes que da la vida Son para recapacitar Si no quieres por la buena Por la mala aprenderás No te olvides de tus padres Y por siempre bien te irás De la Sierra de Durango Muy joven un día bajó Llegando a esta sana lona En la presa trabajó Buscando una prieta linda A mi madre se encontró Ya muchas veces se ha dicho Que hoy lo vuelvo a recordar Que el dinero no es la vida Tampoco felicidad La riqueza de mi padre Fue son honor y dignidad Los recuerdos que de niño En mi mente yo grabé El ejemplo de mi padre De trabajo y de honradez Que hoy después de tantos años Con mi madre se nos fue Bajando por el camino Mal tiempo se atravesó El sol que brillaba fuerte De repente oscureció De su querido y fausete Mi padre se despidió Ya me voy y ya me despido Y les repito otra vez No abandonen a sus padres Amor y respeto ven En vida llévenle flores Sobre el cajón para que En memoria de mi padre Don José Ispuro Descansa padre hijo